¡Hola! Soy Luz y estoy encantada de poder ayudarte. ¿Tu celular no se conecta a Internet? Estos son algunos consejos para comprobar su conexión. 1. Asegúrate que tu servicio tiene señal. 2. Verifica en qué red se encuentra tu servicio. E, Edge, 3G, H, H+, 4G o LTE. 3. Si no te aparece ninguno, verifica que los datos estén activados en tu dispositivo. 4. Verifica que el modo avión esté desactivado. Tus datos y conexión deben haberse restablecido. Ahora te enseñaré la forma de configurar tu APN, el punto de acceso a Internet de tu celular. Puedes usarlo para crear una red con todos tus dispositivos. En iPhone, verifica que la versión de tu iOS es superior a 8.1. En el menú de configuración, elige datos celulares, opciones, voz y datos. Elige LTE y tu APN estará activa. En Android, ingresa a Ajustes, Datos móviles, Redes móviles, Nombre y punto de acceso. Elige Internet. Selecciona APN nuevo. Configura los campos así. ¡Listo! Tu APN está lista. Recuerda que tenemos los siguientes canales digitales para atender tus solicitudes. Chat en ETB.com WhatsApp 305-780-0000 Twitter arroba ETB Soluciones Facebook arroba ETB.colombia App Mi ETB ¡E-T-B-E-V!